En el último video comenzamos a hablar sobre los tipos de errores que cometían los antiguos escribas al copiar manuscritos de la Biblia. Mencionamos que hay dos categorías principales, errores no intencionales y errores intencionales. Así que continuemos la discusión de los errores no intencionales. La vida real está llena de distracciones y debilidades humanas que pueden conducir a errores al copiar manuscritos. Tal vez un perico está tratando de comerse tu pluma o tal vez tengas hambre o estés enamorado. O ambas cosas. La cantidad de formas en que las personas pueden ser influenciadas para cometer un error son casi innumerables. Así que continuemos nuestro panorama de errores con el tema de la división de palabras. Como vemos en los rollos del Mar Muerto y otros manuscritos, los espacios entre las palabras a menudo eran muy estrechos, lo que a veces dificultaba decidir dónde terminaba una palabra y comenzaba la siguiente. Por ejemplo, si ves algo como esto, ¿cómo sabrías si era Dios es o Dios es? El contexto probablemente lo dejaría claro, pero a veces puede que no. Por ejemplo, en Isaías 2, 20 al 21, leemos lo siguiente en la Reina Valera. En aquel día los hombres arrojarán a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que habían hecho para adorarlos, a fin de meterse en las grietas de las rocas y en las hendiduras de las peñas, a causa de la temible presencia de Jehová y del esplendor de su majestad, cuando Jehová se levante para hacer temblar la tierra. Si miramos en la VHS, el versículo 20, podemos ver que hay dos palabras con un superíndice A al principio y al final. Esto significa que la nota en el aparato que corresponde a la letra A pertenece a esas dos palabras, lajpor y perot. Ahora, trabajemos juntos esta nota en el aparato. Cuando interpretamos las abreviaturas latinas, vemos que nos está diciendo que leamos con unos manuscritos la palabra lajafarparot en hebreo. Eso significa que las palabras perot y lajpor deben leerse como una sola palabra, lajafarparot, que significa topos. Si quitamos las vocales en estas palabras, puedes ver que las consonantes son exactamente iguales. Recuerda que las vocales no se agregaron hasta muy tarde en la historia del texto hebreo. Luego, el aparato de la VHS nos dice, entre paréntesis, que el gran rollo de Isaías de Qumran tiene una lectura que apoya algunos manuscritos medievales, que también son textos masoréticos, que tienen una sola palabra en lugar de dos. La palabra en ese pergamino aparece como esta que ven en la pantalla, sin vocales. Debes tener en cuenta que tiene una terminación plural masculina en lugar de una terminación plural femenina. Esto sucede a veces en hebreo, al igual que en español. Puedes tener una palabra como mar, que a veces puede ser femenina, y otras veces masculinas. La mar y el mar son igualmente válidas. A continuación, el aparato nos dice que consideremos lo que dice la Septuaginta, Toís Matayois. Esta palabra en griego se refiere a lo que es ocioso, vacío, infructuoso, inútil, impotente o carente de verdad. Permítame leer el versículo completo en una traducción de la Septuaginta. Ese día la humanidad arrojará sus abominaciones de plata y oro que hicieron para adorar las cosas vanas y los murciélagos. Así que la Septuaginta no menciona topos, pero sí menciona murciélagos. Debes tener en cuenta que, si estamos en lo cierto en que debería ser una sola palabra en lugar de dos, entonces esta es la única referencia a topos en todo el Antiguo Testamento. Pero si mantenemos la división de palabras del texto masorético, entonces realmente no tenemos forma de darle sentido, ya que no sabemos qué significarían estas palabras por sí mismas. Así que la Septuaginta puede ser interesante, pero no nos ayuda necesariamente en ningún caso. A continuación, en el aparato, vemos que Teodosión, según la evidencia que tenemos de los escritos de Jerónimo, parece dar evidencia de tomar esto como una sola palabra en lugar de dos. Finalmente, la Vulgata Latina tradujo talpas, que significa topos, lo que también apoya entender esto como una sola palabra en lugar de dos. Entonces, parece que el rollo de Isaías de Qumrán tiene la lectura correcta, y el texto masorético dividió la palabra erróneamente. A veces, las palabras se pueden unir por error. Y tenemos un ejemplo de esta posibilidad en Amós 6.12. Esto es lo que dicen los dos primeros renglones en la versión Reina Valera 60. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? Cuando miramos el segundo renglón de poesía en la VHS, vemos un superíndice B en la palabra babkarim, que las versiones tradicionales traducen como con los bueyes. La nota al pie correspondiente dice que debemos leer esta palabra como dos palabras, babakar y am, que se traduciría como con los bueyes en el mar. Aunque, babakar no tiene terminación plural. Es un sustantivo siempre colectivo, lo que significa que no necesita terminación plural para comunicar más de uno. Siendo que babakar normalmente aparece de forma colectiva, esto sirve en contra de decir que el texto masorético tiene el texto más auténtico. Tenga en cuenta que la VHS no enumera ninguna evidencia de esto en el aparato, lo que significa que no hay versiones antiguas o manuscritos que respalden su sugerencia de dividir la palabra en dos. Pero aunque esto es solo una suposición, muchas versiones modernas la han seguido. Por ejemplo, la Reina Valera actualizada ahora refleja esta sugerencia. Traducen en segundo renglón como ¿Se arará con bueyes en el mar? Veamos cuatro versiones populares y veamos qué decidieron en cuanto a ese tema. En fin, la evidencia intuitiva de la corrección es grande. Sin embargo, creo que la ausencia de testigos para la división de palabras es la mayor razón para las versiones que no la aceptan. Así que puedes ver que no todos están de acuerdo en si hubo un error en la división de palabras o no. Pero aquellos que abogan por hacer una corrección a lo que dice el texto masorético afirman que, además de ser intuitivo, restaura el paralelismo del verso y tiene mejor sentido. Otro tipo de error involuntario que encontramos se llama haplografía. Este es un término técnico para lo que sucede cuando dos letras, grupos de letras o palabras idénticas o similares, se encuentran juntas en una secuencia inmediata. Y una de ellas se omite por error. Si, por ejemplo, en Isaías 5.8 leemos, Queremos centrarnos en la primera parte del verso que dice En hebreo, la frase casa con casa es en el texto masorético. Si quitamos las marcas que los masoretas agregaron al texto consonántico, tendríamos esto. Fíjate que en la palabra be-vaid hay dos letras, bet, una al lado de la otra. La primera es una preposición y la segunda es la primera letra de la palabra casa. Entonces puedes ver cómo podría ser relativamente fácil omitir una de esas letras y simplemente dejar la palabra como vaid, sin la otra bet. Eso es lo que parece haber sucedido en el gran rollo de Isaías de Qumran, que simplemente tiene esto. Que se traduciría como casa-casa. Debido a que esto es tan obvio e insignificante, VHS no tiene una nota al respecto. Lo contrario de haplografía es lo que se llama ditografía, que es un término técnico para escribir algo dos veces por accidente, como la repetición de una letra, un grupo de letras, una palabra o un grupo de palabras. Encontramos un ejemplo de esto en Isaías 30.30 que dice, Y Jehová hará oír su potente voz. La primera palabra del versículo en hebreo en el texto masorético es vehishmía, que significa y él hará oír. Pero en el rollo de Isaías de Qumran, el escriba parece haber escrito accidentalmente esa primera palabra dos veces, solo que sin la conjunción vaf, como puedes ver aquí. Dado que esto es un error tan simple y obvio, una vez más, la VHS no lo incluye como una nota. Hay otros tipos de errores o factores no intencionales que podríamos mencionar, pero por ahora les dejaremos leer más en el enlace de la descripción. En el siguiente video, pasaremos a las alteraciones intencionales que podemos ver en el texto de la Biblia Hebrea. Después de eso, buscaremos tomar lo que hemos aprendido y aplicarlo en la práctica y aprender los métodos de la crítica textual. También buscaremos crecer en nuestra comprensión de las herramientas que existen para los traductores de la Biblia para que puedan tomar decisiones sabias e informadas sobre qué texto traducir cuando se encuentran con versiones que no están de acuerdo. Gracias por mirar y esperamos poder servirles en el próximo video. Gracias por ver el video.